...al señor alcalde, a la comisión organizadora y al público presente por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a todos los participantes y especialmente a esa Potraca en segundo lugar. Esa Potraca es muy bonita, tiene un buen futuro. Ojalá que para el otro año sea un poco mejor y venga a esta fiesta. Muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos y la afición de caballos, caballos de paso, yo me conozco, me conocen. Me encanta mucho encontrarme a los delitarios acá en el libro, porque la gente me ha confusado acá, es que mi pueblo, yo les hago alegría. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un tiempo que le doy muy bien todos los años a este evento. Yo les quiero felicitar y quiero que la pongan un poquito más cada día, cada día. Les felicito a los señores delendedores, que un poquito pongan más el señor que la fisión. Es cuidar también a los exemplares, porque cuando tiene un bonito exemplar, un bonito exemplar, es bueno, porque hay que cuidarlo, con el miedo, con el esfuerzo, a los exemplares no se trata, hay que tener un poquito más de la edad de los exemplares. Desde el gobierno, un poquito más de la edad. Y ojalá que hoy en el otro año, estaremos acá oídos o pequeños. Hoy día, yo quería agradecer también a Benito Caterno, pero como gracias a que se dio a tarde en la audición, que me han nombrado y mejorado. Les agradezco mucho esa gentileza que ustedes han seguido conmigo y yo les aplaudo mucho. Les agradezco mucho. Los exemplares han sido más allá de cualquier evento. La señora a los años de los murciélos de los ríos. Y tengo ya mío, el secretario es un buen carácter. Él trabaja con empresas altas, pero buen carácter. Nosotros, ella no, también, que lo traen en un caballo, pero ya, ahí no va. Yo quiero veros que puede, que no hay que en los e-habayos. No, 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 no. Gracias.